Altazor, o viaje en barcaídas. Altazor morirás, se secará tu voz y serás invisible. La tierra seguirá girando sobre su órbita precisa, temerosa de un traspié, como el filibrista sobre el alambre que hace las miradas de favor. En vano buscas ojo enloquecido, no hay puerta de salida y el viento desplaza los planetas. Piensa que no importa caer tenamente si se logra escapar, no ves que vas cayendo ya. Limpia tu cabeza de perjuicio y moral y si queriendo alzarte nada has alcanzado. Déjate caer sin parar tu caída, sin miedo al fondo de la sombra, sin miedo al enigma de ti mismo. ¿Acaso encuentras una luz sin noche, perdida en las quietas de los precipicios? Cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo. Cae lo más bajo que se puede caer, cae sin vértigo. A través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las armas, de todos los anhelos y todos los antropios. Cae y quema al pasar los astros y los mares. Quema los ojos que te miran y los cuartones que te guardan. Quema el viento en tu voz, el viento que se enreda en tu voz. Y la noche que tiene frío en tu gruta de huesos. Cae en infancia, cae en vejez, cae en lágrimas, cae en risas. Cae en música sobre el universo. Cae de tu cabeza a tus pies. Cae de tus pies a tu cabeza. Cae del mar a la fuente. Cae al último abismo de silencio en el barco. Y se hunde apagando sus luces.